hola chicas como están espero que se encuentren muy bien aquí estoy hablando de los amigos divoneos en esta ocasión tenemos un diseño en tonalidades negras con dorado espero que les gusten y vamos a ver el vídeo a continuación como es que lo vamos a estar haciendo y preparando estas son unas uñas del número 3 en punta cuadrada vamos a estar haciéndolas con el color negro este color negro es de la marca de neofactory es para tercera dimensión y la verdad no es de la marca ovelin es para tercera dimensión la verdad está muy 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 difícil acomodar lo que son los colores de tercera dimensión de invención como para hacer una aplicación de uñas así que pues yo me arriesgue y así es como nos fue quedando lo que es el diseño como pudieron observar de una sola perla en la tonalidad negra pues estuve haciendo lo que es la base de la uña meñique después aquí en la uña del dedo anular aquí vamos a estar viendo vamos a estar haciendo la aplicación diferente forma de un área de peralte con una perla en el área de peralte la difuminamos hacia área de punta como realmente ocasionalmente lo estamos haciendo aquí en el canal y después de eso me voy a traer una perla del área de cutícula hacia área de punta esto es para dejar la base uniforme como les digo es un color para tercera dimensión pero es el que tenía para hacer la aplicación de uñas entonces pues es el que utilicé en esta ocasión recuerden que el color negro chicas es muy escandaloso así que hay que tener mucho cuidado con los faldón con los laterales de la uña para evitar manchar la piel de la clienta y así que el trabajo nos quede muy feo entonces hay que tener mucho cuidado como les dije con eso y pues aquí es como lo estamos haciendo la aplicación vamos a estar haciendo la aplicación en la uña del dedo índice aquí como pueden observar se ve un poco borroso y después me di cuenta y ya lo acomodé aquí está y vamos a estar haciendo la aplicación en esta ocasión en esta ocasión chicas si ustedes pueden observar la uña se ve que está limada desde arriba hacia abajo es porque es un retoque es un retoque que se que hicimos en estas uñas y pues bueno aquí estamos aplicando la primera perla en el área de peralte como les dije se me hizo más fácil aplicarlo de esta manera si el acrílico hubiera corrido mucho mejor o no se hubiera secado más muy rápido la hubiera estado haciendo de una sola perla como lo estuvimos haciendo o tratando de hacer en la uña del dedo meñique pero como el acrílico no se prestaba mucho pues tuve que hacerlo de esta manera y evitar manchar lo que son los dedos de la clienta para que no se vea un trabajo pues sucio verdad aquí pusimos la perlita del área de cutícula y como pueden observar ustedes se ve como si estuviera despegado pues bastante del área de cutícula pero no es así lo que es lo que tiene es que es la cutícula de la misma persona después de esto vamos a estar haciendo la aplicación del dedo anular en el dedo anular vamos a estar haciendo la aplicación desde área de cutícula hacia área de punta como lo pueden observar ustedes aquí a continuación esto lo traté de hacer de esta manera porque aquí vamos a estar haciendo un tipo de diseñito para la uña del dedo acento va a estar diferente entonces pues no me importó que no corriera tanto sino que no más corriera como posar hasta donde alcanzara aquí estamos aplicando esta mezcla de la colección de fantasineos que es de la colección balandra creo y la estamos aplicando solamente a un lateral de la uña no vamos a estar agarrando la mitad de la uña de negro y del color dorado sino que solamente que se le vea así lo más parejito posible en esta zona una vez ha hecho esto vamos a empezar a encapsular vamos a encapsular de una perla grande vamos a estarla aplicando con la punta del pincel nos la vamos a llevar hasta la área de cutícula y presionándola perfectamente para evitar levantamiento prematuro o evitar que se meta humedad y así poder formar algún tipo de hongo entonces aquí presionó perfectamente lo que es el área de cutícula voy presionando con el cuerpo del pincel en la superficie también para llevarme el acrílico hasta área de punta con una sola perla chicas tiene para encapsular la uña esta perla pues es obviamente obviamente grande aquí estoy retirando lo que es el exceso como pueden observar ustedes en punta va saliendo lo que es el exceso de acrílico y aquí con la punta del pincel solamente retiro ya lo que es pues el material que no que no sirve no que no lo podemos dejar ahí así es como queda la aplicación como ustedes pueden observar esta es la uña del dedo pulgar esta es la aplicación que estuvimos haciendo en esta ocasión vamos a estar limando la uña del dedo anular fue la última que encapsulamos así que fue la última que secó y fue la que les pasó aquí a mostrar aquí vamos a cuadrar puntas laterales faldones y con la máquina vamos a estar dándole limado a la superficie como ustedes pueden observar chicas esta uña se ve medio como para un lado pero es el dedo de la clienta aquí la verdad no este no puse el tip conforme o sea puse el tip conforme al dedo de la clienta si lo hubiera yo torcido un poquito más el tip recuerden que ese es un es un buen consejo que puedan agarrar ustedes cuando la clienta tengan los dedos torcidos así como metidos hacia adentro solamente metan el tip hacia el contrario hacia el lado contrario para que se vea el tip derecho que la uña se vea derechita aquí en esta ocasión yo no lo hice porque ya tenía las uñas acrílicas ya solamente dice el retoque entonces y el relleno pues bueno fue un relleno retoque o cambio de diseño como lo quieran ustedes llamar aquí solamente vamos a pulir muy bien recuerden que como es esmalte bueno acrílico o negro tiene que ir bien 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 pulido para evitar que se vean rayaduras en el mismo aquí después de esto chicas ya vamos a limpiar muy bien con el cepillito y con el desinfectante y vamos a empezar a trabajar un diseñito en lo que son las uñas un diseñito nada más x normalón no es tanto las líneas no tienen que ser derechitas solamente vayan haciendo estas líneas como las estoy haciendo yo aquí en la pantallita en la pues en el diseño no trate yo llevar un patrón de hacer líneas rectas sino que solamente era como un tipo no sé como una cuadrícula algo así bien rarito pero espero que les guste y espero que lo lleguen a tratar ya dependiendo de cada una de ustedes si lo quieren hacer de esta manera o si la quieren hacer de otra manera pues ustedes ya van viendo que diseño les van poniendo yo lo que estoy utilizando para hacer estas líneas es un gel paint de la marca de fantasíneos creo que si es de fantasíneos chicas la verdad ya ni me acuerdo pero creo que es de la marca esa entonces aquí lo que estoy haciendo son líneas en diagonal algunas más derechitas que otras pero no como les digo no lleva un patrón de líneas rectas entonces pues solamente vamos haciendo un diseñito ahí como lo pueden ustedes observar aquí así es como va a quedar el dedo el dedo índice y ahora vamos a estar haciendo otra otra aplicación con este mismo gel en la uña del dedo medio vamos a estar haciendo estas dos líneas ustedes mientras ven el vídeo yo les quiero recordar que si no están suscritas al canal que se suscriban que le den like al vídeo si les gusta el diseño que lo comenten que lo compartan y pues bienvenidas a todas las que se han estado suscribiendo y a los que se han estado suscribiendo también bienvenidos sean al canal y pues espero que les guste los diseños que les estaré compartiendo en estos días así que bueno aquí solamente lo que vamos a hacer es rellenar esta parte de arriba del como es como si fuera una copita o un embudo solamente lo vamos a estar rellenando de esta manera vamos a estarlo aplicando con esta brochita la verdad no agarré ni un pincel un pincel liner para hacer la aplicación de este gel sino que agarré lo que tenía a la mano vamos a estar haciendo aquí como si fuera una espiga esta es una línea recta como en diagonal y solamente le vamos a estar sacando como hilitos hacia los laterales para que se vea como que la forma de una espiga ustedes aquí más adelantito lo van a estar viendo aquí se ve medio chistoso pero en un momento que le ponen gel y todo eso se ve muy bonito lo que es el diseño las uñas estaban bonitas la verdad un número pues un número considerable que es el número 3 un poquito ya más larguitas pero pues ahí se le va se le iba viendo bien el diseño como les dije vamos a estarlo retocando un poquito más para que agarre un poquito más de figura un poquito más de tonalidad lo que es el tono dorado y pues ustedes más más adelante van a ir viendo cómo es que va quedando lo que es el diseño es un diseño chicas muy rápido y muy fáciles de hacer desde su casa no tienen que tener mucho mucho material como para hacer este tipo de diseños recuerden que yo les enseño diseños de salón diseños que ustedes puedan meter en su salón citó de uñas en su mesa de trabajo algunas ideas no que realmente lo hagan igual pero algunas ideas pues aquí les pasó yo siempre a compartir no vamos a estar aplicando algunos cristales y después de esto pues vamos a aplicar el finish gel cuando ya aplique los cristales en todas las uñas recuerden que todas las uñas llevan cristales en mis diseños en mis diseños casi por lo regular aunque sea una uña debe de llevar cristales es raro que yo aplique cristalitos entonces pues ahí está el dato en mi canal siempre van a ver diseños con cristales nunca 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 hago un diseño que no haga que no lleve cristalitos aquí para mostrarles a ustedes obviamente que si la clienta quiere los cristales verdad si muchas clientas no les gustan los cristales pues a esas ni cómo ponerse los mismo que se los pongan a fuerzas entonces pues ahí está aquí vamos a aplicar el último cristalito a la zona de media uña y después nos vamos a pasar al siguiente dedito aquí en el siguiente dedito solamente vamos a aplicar un área de cutícula como pueden observar en el dedo en ese dedo del anular solamente dividimos los tonos con el mismo color de gel dorado y aquí en el dedo y meñique vamos a estar aplicando un solo cristal en esta parte de arriba de lateral de la cutícula ahí sí va a quedar después de eso vamos a estar haciendo la aplicación del gel y ya les voy a mostrar el resultado como les dije si les gustó regálenme un like un like perdón dejen en la cajita de comentarios pues la opinión que tengan acerca de este diseño si les gustó no les gustó síganme por instagram recuerden que en la cajita de descripción tengo el enlace a mi instagram y este pues suscríbete si no estás suscrita o suscrito y te quieres suscribir aquí al canal para ver más vídeos pues aquí te puedes suscribir es gratis recuerden que los like las compartidas y las suscripciones son gratis aquí en mi canal es el diseño final que quedó ya así le quedaron las uñitas como pueden ustedes observar la uña del dedo pulgar está muy bonita también en tonalidades negras y pues con dorado y así es como quedó yo soy su amigo divo neos y nos vemos hasta el próximo vídeo chaito valdez